Mi amor, buenas tardes. ¿Cómo amaneciste? ¿Ya te sientes mejor? Ya enviaste tu reporte. Finalmente. Cuatro días atrasados. No. No, ¿verdad? Toda te falta. Es que has decidido con tu gente que no te quedó bien. Los vas a despedir. Te vas a mandar tu carta de retiro. Bueno, quizás voy a retirar a una vez. ¿Aún no está cumpliendo con sus requisitos? No. ¿Falta de conocimientos? Sí, pero la actitud y las ganas. ¿No le echa ganas? No. Bueno, tengo un par de otros, tres gentes, otras que le están echando ganas. ¿No quiero que te guste dormir anoche? Como a las estrellas. A las de la mañana. ¿Pero a poco no es lo bonito de que tiene gente que le trabajan diferentes partes, del mundo? Porque es la hora de irse a dormir Luis, y el del otro lado se está despertando y continuó trabajando. Eso, esto es en el mismo documento. En el mismo documento. Maravillosamente. O sea, tengo gente en Serbia. ¿En Serbia? En Ucrania. Serbia, Ucrania. ¿Ucrania? Ucrania, ¿se dice? Sí, Ucrania. En Venezuela. Venezuela. Y Estados Unidos. Estados Unidos. Todo eso, toda una corporación internacional, mi vida. Todo es una internacional y trabaja desde su cama. Lo pobre, lo pobre no se le quita todo. Lo pobre no se le quita, pero le echas ganas. Seguro, seguro. Yo le estoy echando ganas algún día, tengo la esperanza. Claro, mi vida. ¿Y cuál es tu plan? Hoy, tú me estás corriendo. Hoy es lunes, hoy es lunes. Y yo me levanté temprano porque hoy quería grabar videos. ¿Temprano? ¿Lo tengo temprano porque te hice Facebook? Me levanté temprano. Sí, sí, sí. Me levanté temprano porque me hice un desayuno bien rico. No, pero yo quería grabar. Yo ya tengo mis luces y todo. Pero Luis, ruidazo todo el día que regañando gente por teléfono, cancelando órdenes, imprimiendo papeles. Así no puedo grabar. Y ya ahorita le digo, ¿sabes qué? Vete, por favor. Vete, vete. Ya son las dos y media de la tarde y yo no he grabado ni un mendigo video. Ni uno solo. Ya voy, ya voy. Por favor, déjame solo para grabar. A gusto. Pues sí. Anoche dormí bien a gusto. Me acostamos como a la una de la mañana. ¿Tú te acostaste? Bueno, yo se me acosté. Estaba cansadísimo de tanto limpiar. Y nomás limpie... Ah, no limpie profundidad porque el miércoles de toma oliva. ¿Oliva viene el miércoles a limpiar? Sí, sí, parece que sí. Las señoras que van a limpiar no más limpian que los pisos y así. Pero yo limpie mis cajones. Y no he acabado. ¿Qué por qué no y medio acumulamos? No acumula. De todo lo que ustedes quieran hay en esos cajones. De todo. Pero ya. Eso ya. Y ya hoy estoy listo para ponerme a grabar unos video tips de la belleza. Y a Luis no sé dónde lo voy a mandar. ¿A dónde te vas a ir mi vida? No sé si voy a ir a yoga. Tengo que ir a hacer una caja. Tengo que hacer unos... Tengo que hacer unos... Tengo que hacer unos... ¿O vas a yoga y luego? No sé, voy a ir a yoga. No vayas a yoga, bebé. Vete a un café a trabajar. No, me voy a correr. Dame dos horas. No, me voy a correr, bebé. ¿Te vas a ir a correr? Con este calorón tremendo, mi amor. O al gimnasio. ¿Qué es eso? ¿Cómo yo? Se verá a correr. Pues vete a correr. Yo me voy a poner a grabar para que vengas y hagas algo de comer o de cenar. ¿Para que qué? Hagas algo de comer o de cenar. Hagas. Hagas. Tengo que aprovechar los últimos días que te tengo aquí conmigo. La chacha aquí le hace lo que usted quiera. Y mañana vamos a ir a... Bueno, Luis hizo una reunión y yo creo que me voy a ir de chicle. Es que ando buscando una mochila. Ando buscando un backpack. Una mochila de espalda. ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Una mochila de espalda. ¿Te doy la... ¿Te doy? No, es que también me gusta. Quiero algo con más caché. Solo que se vea bonito y fashion. Uno de mis chiquillos tiene una mochila... Aquí en el... Quiero una de piel. ¿En cuál tienda? Hay una de piel. Tiene una de piel. Tiene una de piel. Tiene una de piel. ¿Tiene una de piel? No. Para eso quieres de piel ve a... Wilson Leather. Sí, pero es que... Yo quiero una de piel. Pero que la parte de adentro... No... Hay una de par dentro que son de tela. Yo no quiero de tela. Quiero que esté... He mirado esas que me dice. Las de Wilson Leather. Está muy bonita la piel. Pero la parte de adentro... Es un pedazo de faranel así toda fea. ¿Eso? Sí. Y lo sé de escosa y ya valió madre. Yo quiero que esté bien hecho. Y poco presupuesto tengo. ¿Eso es bien hecho como yo? Bien hecho como tú. Tengo un buen cuero. Como tú. No, eso es un cuero. Un cuero. Tengo poco presupuesto y tengo... Muchas expectativas de lo que busco. Tú eres el f***o ideal. Yo soy el f***o ideal. ¿Por qué? Quiero mucho y tienen poco. Quiero mucho y quiero poco. ¿Eso no es malo, baby? Quiero mucho y quieren poco. ¿Por eso? ¿Quieren mucho y quieren poco? Y tienen poco. Pues sí, baby. Pero es bueno. Es bueno tener ese tipo de ambiciones. Pero al menos sí, baby, por supuesto. A menos de que Luis quiera cooperar. No. No, 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 no. Ya se acerca mi cumpleaños. Por eso, pero... En septiembre se acerca. Yo sé a tus regalos adelantados. Por mí no hay problema. No necesitas bolsas. Hay gente que me nos ha dado hasta un año adelantado el regalo. Qué bueno. Pero sigan dando. Porque yo no. P***o. ¿Me aprecias? Mira, ¿qué me regalaste para nuestro décimo aniversario? Mi compañía, baby. ¿Diez años te ha aguantado? Nos hemos aguantado. Yo a ti más. ¿Diez años? Baby, no, diez años. ¿Qué me regalaste para mi cumpleaños del año pasado? Lo tengo guardadito. O para el año... El año pasado. No me acuerdo, baby. Nada. ¿No te regalé nada? No. ¿Qué me regalaste hace tres años para mi cumpleaños? Nada. Llevan dos años. ¿Qué me regalaste para este año? Te lo estoy guardando. Lo estoy diciendo como diría mi madre. Kimi. Lo digo un Kimi. ¿Un Kimi? ¿Qué es eso? ¿Quién me regalaste para Navidad? Te regalas todo el tiempo cosas que yo ya no recuerdo. Yo sí la recuerdo. ¿Qué me regalaste para el día de los enamorados? Nada. Dios mío. Porque no necesitas nada. Absolutamente nada. El montón de basura que tiraste ayer. Imagínate. Luis. 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 Necesito algo para echar mi bol. Sí, práctico. Por eso necesito algo para colgarme aquí en el lomo y echar mi computadora. Tienes una, dos, tres, cuatro bolsas que hacen eso. No, no. No, tengo las de mano. Esas son muy cansadas. Necesito algo para cuidar mi postura y mi espalda. Ok, baby. Ahí tienes esa cosa que te compré para la postura. ¿Cuál? Ahí la tienes atrás de ahí. Es que con Luis no se puede. Si uno no compra nada escondida, nunca compra nada. Baby, yo te la compro. Te compro una mochila. Dame el dinero, yo la compro. No, no, yo te la compro. No, yo quiero... La busco en oferta. Y eso compones. Ay, chiquirrines. ¿Cómo están? Yo estoy súper frustrado. Frustrado que voy a manejar nada más para sacar esta frustración. Estoy frustrado. Sí, sí es frustrado. No enojado. Frustrado. Este, hoy... No sé si les dije en la mañana. Pero hoy estaba grabando videos. Iba a grabar cuatro videos que tenía pendiente. Tres para esta semana. Y uno para la próxima. Pues yo me senté a grabar bien a gusto, como siempre. Solo que en esta ocasión agregué un monitor a la cámara para verme, pues, en grande. Para ver que estuviera enfocado y todo eso, ¿no? Anyway. Acababa de comprar ese monitor. Lo puse y yo me puse a grabar como siempre. O sea, como lo hago todo el tiempo y salen bien los videos. Pues grabé todos mis videos. Cuatro videos. Un montón de tomas. Y yo iba súper contento a editar ya mis videos. Y qué sorpresa cuando voy abriendo la cámara. Cuando voy metiendo la tarjetita al... Pues a la computadora para editar. Y me doy cuenta de que... Sí, en efecto, había grabado todo. Pero lo había grabado en un formato totalmente diferente. Un formato... No sé ni qué formato sería. Pero en lugar de el video aparecer en toda la pantalla. Solo aparecía en el centro. Un cuadrito pequeñito. Híjole, o sea. Yo miré eso. Me dio el tamafá. Se los juro. Se los juro que lloré. Lloré, lloré totalmente. Porque es muchísimo trabajo lo que nos lleva a los que hacemos videos. Poner luces. Poner cámaras. Para al final... Al final, mires de que lo que habías hecho, pues... No sirvió de nada. Ay, pero me duele el corazón. Estoy frustrado con ganas de arrancarme la cabeza por cometer esos estúpidos errores. O sea, son errores de principiantes. Ya en mis... ¿Cuántos años tengo en YouTube? A este tiempo ya no me puedo permitir darme esos errores. O sea, simplemente no. Soy muy exigente. Pero bueno. Y estaba en casa frustrado. No sé ni qué hacer. Decidí venir a manejar un poquito. Y voy a caminar por un centro comercial. Qué terapia tan bonita, ¿no? No voy a comprar nada, sino que nada más vengo a ver para tomar algunas ideas de lo que quiero. Mirando a Susana Jiménez y la abuela. Chiquirrines, ¿cómo va la vida? Yo estoy viendo algo de televisión. Ya son las 10 de la noche y estoy viendo el programa grabado de Susana Jiménez. No me lo pierdo. Pero anteriormente tenía el servicio de cable que contenía canales internacionales. Pero ya no lo tengo. Así de repente desapareció. No sé por qué. Pero bueno. Susana Jiménez es una presentadora argentina. Súper popular y me encanta la forma que hace televisión. Muy espontáneo. Muy a lo loco. Me encanta Susana Jiménez. Búsquenla en YouTube. Les va a encantar. Y es lo que estoy viendo ahora. ¡Susana Jiménez! Y la abuela. Y el peor es nada, sacó a caminar a los perros. Ya regresaron, al parecer. Déjenme ir a ver. Ya escucho ruidos. ¡Escucho ruidos! ¿Cómo les fue? Tito, ¿cómo te fue? Ya. Ya les he de comer. En la tarde les he de comer. ¿Cómo les fue, muchachos? ¿Cómo te fue? ¿Ruigi? Ya llegó mi gata. ¡Hey, Tito! ¿A dónde vas? ¡Opera! ¿Ya llegó Eclipse a comer? ¿En dónde está? ¡Opera! Las patillas de Luis. ¿Dónde está mi gata? ¡Hey, Eclipse! ¡Vente! ¡Eclipse! ¿En dónde está Luis? No la veo. ¡Dónde está la maquina japónica! ¡Oh, ahí está mi gatita! ¡Hola, chiquita! ¿Cómo estás? Saluda a la gente, ándale. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo va la vida? Dime hola. ¡Hola! ¡Ay, sí! Estaban después y bebía estar listos para mañana, mi amor. No, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos llevar? No. ¿Qué yo les conté? Que mañana me voy a pegar Juan Luis de chicle. Va a una reunión y ahí voy yo. Y ahí voy yo. ¿Qué pasó? Mañana la ponemos, baby. Ahí va el té, mi amor. Hay que ir hasta dormir ya, baby. Es bien tarde. ¿Hoy quieres cantar mañanitas? No, baby. Baby, el vlog no hicimos nada. Está medio aburrido. Mañana les canto mañanitas. Tenemos que levantar el rating con algo. Que sí, mañana. ¿Verdad? Hay que levantar el rating. Canta. Mañana me lo estoy en cuero. Lo digas porque te van a pedir en cuero. ¡Canta, canta! ¿Qué encanta? Di algo. Baby, haz algo para levantar la audiencia. Hoy no voy a cantar. Hoy no hicimos nada en el vlog. Más que sea, di algo. Cuenta un chiste. Es tu responsabilidad. Que cuente un chiste. Que cuente un chiste. Le doy un chiste, ¿ok? Le doy un chiste. ¿Qué le dice un espagueti a otro? ¿Qué le dice un espagueti a otro? Ajá. No sé. ¿Qué le dice un espagueti a otro? El cuerpo me pide salsa. ¿Qué le dice un espagueti a otro? Otro. Otro, otro. Es un espagueti a otro. El cuerpo me pide... A ver. ¿Los estás leyendo o tú los estás inventando? En una carrera de peces, ¿cuál pez llega al último? En una carrera de peces. ¿Cuál llega al último? ¿Cuál pez llega al último? Es que no hay... Es que... Yo soy malo para los chistes. En una carrera de peces, ¿cuál llega al último? El pescado, ¿no? El delfín. Ay, pero eso no. El delfín no es un pez. Sí. Sí, es un pez. Grandotote. Entiende. El delfín. Por eso. Pero el delfín... ¡Ah! El pez del final. A ver, ¿qué otro? O sea, un español. Un español, échatelo. Dice, oye Manolo, ¿estudias derecho? Le dice Manolo, no carajo, estudio sentado. ¿Me entiendes? Claro. No estudias derecho, estudias sentado. Pero derecho es ley. Por eso, pero estudias sentado. Ah, a ver, échate otro, échate otro. No, yo soy American. Uno más, uno más. Sí. ¿Qué le grita una uva verde a otra morada? ¿Dónde vas de morada? No. No sé. ¿Qué? Respira, respira. Ah, porque va morada. Ay, finga, a ver. En serio, esos son los chistes del Luis, está bien. Te la perdón, échate uno más para irnos. Ya no tengo. Uno más. ¿Lo estabas leyendo de Google? No. No. ¿Te los memorizaste? No, no lo memorizé. Sí, sí, sí. Ay, sí, ahí sí. Pues bueno, ya con esto completamos el vlog del día de hoy. ¿Qué, tienes otro? No, ya se acabaron. Ah, bueno. Ok, a dormir, a dormir de noche. Pues despídete, mañana despertamos temprano. Buenas noches, descansen, a dormir todo el mundo. Pues así las cosas. Ya están los chistes. Ay, no. Bueno, ya nos vamos a dormir, porque mañana nos espera un día ajetreado y largo a donde vamos. Nos vemos mañana. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, soñar bonito, porque así se cumple. Besos. Gracias.